cubanos de todo el mundo cubanos de europa de estados unidos de latinoamérica ha llegado la hora de unirnos para derrocar la dictadura castrista que por 61 años nos oprime ha llegado nuestro momento de unirnos y decir basta este 29 de febrero cada comunidad de cubano en todo el mundo vamos a ir frente a la embajada de cuba y apoyar la política de donald trump hacia los comunistas que nos oprimen con pancartas y consignas apoyando a trump y a la liberación de cuba en miami estaremos en la calle 8 a las 2 de la tarde únete cubano ha llegado la hora viva cuba libre trump 2020